El próximo domingo 13 de enero se llevarán a cabo la edición 24 de los Critics' Choice Movie Awards. Los premios de la crítica cinematográfica entregados por la Broadcast Film Critics Association. La cinta de favorite de Yorgos Lanzimos lidera. Las nominaciones con 14 presencias le siguen Black Panther con 12 nominaciones, First Man con 10 y Mary Poppins a. E.T.R. Eastbourne y Vice con 9. Ellos son los ganadores de la noche en los Globos de Oroaquila. Lista completa. Green Book Mejor Actriz y Alicia Aparicio, Roma Emily Blunt, Mary Poppins Returns, Helen Close, The Wife Tony Colette, Hereditario Libia. Coleman, la favorita Lady Gaga. Nace una estrella. Melissa M.C. Carthy, Can You Ever For Give Me. Mejor Actor de Reparto. Marshala Ali, Green Book. Timote. Chalamet, Beautiful Boy Adam Driver, Black Clansman Sam Elliot. Nace una estrella risarde. Grant, Can You Ever For Give Me. Michael B. Jordan, Black Panther. Mejor Actriz de Reparto a Me Adams. Bicekler Foy, El Primer Hombre en la Luna. Nicole Kidman. Boyer Ace, Regina King. Eve Bill Street. Kurt Tolkema Stone, la favorita Rachel Weiss. La favorita Mejor Nuevo Actor o Actriz Elsie Fisher. E I G H T H R de Tomásine M.C. Kenzie, Live Not Race y Doxenwood. Wild Life, Millicent Simmons, Un Lugar en Silencio. Amal La Stemper, The Hate To Give Sonny Sulik. Mid-90s Mejor Ensemble Actor al Black Panther. Crazy Rich Asians, La Favorita Vice Viudas. Mejor Película. Animadel Grinch, Los Increíbles Dos Isle of Dogs. Mirai Wiff y Ralph Spiderman, Into The Spider-Verse. Mejor Película de Acción Avengers. Infinity War, Black Panther, Deadpool 2, Misión Imposible, Repercusión, Ready Player. One View Das Mejor, Comedia Crazy Rich Asians, Deadpool 2, La Muerte de Stalil. La Favorita Game Night, Sorry, Tuvodder Joe. Mejor Actor de Comedia, Christian Bale. Vicehason, Batman, Game. Night, Vigo Mortensen, Green Booking, Cerrelli, Stan. Blunt, Mary Poppings, Returns, Olivia Colman. La Favorita Elsie Fisher. A.I.G.H.T.H. Gradera CLMC Adams, Game Night, Charlie Steron. Tuyi Constance, Goo Crazy Rich Asians. Mejor Película de Acción u Horror Aniquilation. Halloween Hereditary, Un Lugar en Silencio Suspiria. Mejor Película Extranjera. Burning, Scapernaum, Cold War, Roma Suplifters. Mejor o Guión Original. Albo Burnham, A.I.G.H.T.H. Grade Alfonso Cuarón, Romain Dvorade y B.C. Tony. Magna Mara, La Favorita Adam McKay. Vicepolis Rader, First Reformer Nick Vallelonga. Brian Hayes Curry y Peter Farrelly. Green Book Brian Woods, Scott Beck. Y John Krasinski, Un Lugar en Silencio Mejor. Guión Adaptador, Ian Kugler y Joe, Robert Cole, Black Panther, Nicole Olofsener y F.W.G.T. Can You Ever Forheive Me? Barry Jenkins, Eve Bill Street, Kurt Tolkeric, Rod Bradley Cooper y Will Fetters. Nace una estrella Jossinger. El primer hombre en la luna. Charlie Watson, David Rabinovitz, Kevin Wilmot y Spike Lee. Black Clansman, Mejor Fotografía Alfonso Cuarón, Roma James. Laxton, Eve Bill Street, Kurt Tolk, Matthew Libatic. Nace una estrella Rachel Morrison, Black Panther Robbie. La Favorita Linus Angren, el primer hombre en la luna. Mejor Diseño de Producción Anna Bichler y Jay Hart. Black Panther Eugenio Caballero y Bárbara Enriquez. Roman Nelson Coates y Andrew Basman. Crazy Rich Asians, Fiona Crombie y Alice Felton. La Favorita Nathan Crowley y Cassie Lucas, el primer hombre en la luna. John Mayer. Y Gordon Sim, Mary Poppins Returns Mejor Edición. Y, Sy Cassidy, Nace una estrella. Hank Corwin, Vice Tom Cross, el primer hombre en la luna. Alfonso Cuarón y Adam Gas, Romayorgos Mavrobsaridis. La Favorita Yooks Walker, Viudas Mejor Diseño de Vestuario. Alessandra Birn, Mary Queen of Scots. Ruth Carter, Black Panther. Julian Day, Bohemian Rhapsody. Sandy Powell, La Favorita Sandy Powell. Mary Poppins Returns Mejor Canción. All The Stars. Black Panther. Girl in the Movies. Dumplin' Isle. Fit. RBG. The Place Where Lost Things Go. Mary Poppins Returns. Shaloo. Nace una estrella. Trip A Little Light. Fantastic. Mary Poppins Returns Mejor. Banda Sonora. Chris Bowers. Green Book. Nicholas Brittle. Eve Bill Street. Kurt Talcalesandre. Desplat. Isle of Dogs. Ludwig Oranson. Black Panther. Austin Hurwitz. El primer hombre en la luna. Mark Simon. Mary Poppins Returns.